¡Suscríbete! Me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte Estoy enfermo de amor Solo dame una noche a solas Olvidémonos de las horas Baby vámonos Que respira nuestra habitación Hay algo que me descontrola Es tu movimiento lo que me acalora Baby vámonos No tengas temor Solo déjate llevar Caliéntate Entrégate Yo no enfermo tu mirar Yo no sé ni como actuar Me he puesto bajo la luna En una noche de locura Haciendo el amor Bañado en su sudor Que locura Me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte Estoy enfermo de amor Me gusta todo de ti Aunque locura Tú no llevas a la luna Y yo no quiero sentirte Estoy enfermo de amor Y yo solo quiero mencionar No lo cojas personal No lo cojas personal No lo cojas personal No te vayas a enamorar No lo cojas personal Que esto no es tan serio Que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura En la mar La locura mamá Y hay que andar con tu amiga Vámonos y va a brillar Pero antes Hey Mira a tu amiga Qué bella Déjale saber que también Me atrevo con ella Que yo También quiero con ella Que yo Que yo También quiero con ella Con una cosa Te tengo que decir No me es tan fácil Si tú te me pones difícil Suelta A media vuelta Y ponte de veces Pa' darte un guayeteo Que te baje el estrés Dale antes Ya que te lanzo todo Y te suelta A media vuelta Ponte de veces Si tú te lanzo A tu amiga Qué bella Déjale saber que también Me atrevo con ella Que yo 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 A mí a un resentimiento, como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto, de un mirada y la mía A un resentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, de un mirada y la mía A un resentimiento, como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo, el canto, que quepa por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tú como tus ojos, también tu piel Te quiero completa Tienes pala sensual, así te quiero ver Justito, solito, nos vamos a complacer Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tú como tus ojos, también tu piel Te quiero completa, ten pala sensual, así te quiero ver Tienes pala sensual, así te quiero ver Justito, solito, nos vamos a complacer De mi tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale, aprovecha que aquí estoy Y a tu vacío me voy No lo pienses más, bebé Pero ven, bebé, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy Y a tu vacío me voy No lo pienses más, bebé Pero ven, bebé, ven que el día es hoy Deja que la química haga el trance O sea, no hay otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance Ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby, sígueme camino Tengo lo que quieres, que yo estaré aquí Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula que lo digo Sólame ver el amanecer Comiéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy, ya no se dará otro chance De mi tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y me la aprovecha que aquí estoy Después de hoy, ya no se dará otro chance De mi tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera Aquí llegó tu rufián, mami El de los tiques es el millonario Yo te busco de noche Pesa tan pasial en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche Nada, aprovecha el chance Tú no te quita el cáncer Yo no voy a parar, mamita Ven, hágame un romance Soy lo que necesito y lo más que desea No deja de que andas conmigo Pa' que todos te vean Sígueme camino, tenga lo que quieres Que yo estaré aquí Sígueme, poniéndote a besos Suélame conmigo, chula que te digo Suélame del amanecer Poniéndote a besos Suélame conmigo, chula que te digo Suélame del amanecer Envuelta y revuelta Tú estás buscando el lunes una discoteca La Gigi es lo más alto rompiendo la carretera Wow, wow Tírate al medio Te estoy esperando Sin pensarlo Vamos a aparatarnos Somos tres Ustedes son tres También somos seis Pues vamos pa'l mambo Así soy yo Un guayaco Demasiado sexy Báilame en paz Así Así Un guayaco Eso soy yo Búscame en YouTube Yoelirrandy.com Yo de siempre chingue pelao Yo de siempre chingue pelao Así Yo de siempre chingue pelao Ahora más que estoy Yo de un guay record No jodos te lo meto Te lo meto Te lo meto Somos los más sueltos La union Tú soy la gueto No jodos te lo meto Te lo meto Te lo meto Somos los más sueltos No jodos te lo meto Esperando mucho tiempo pa' hacer calma a ti Lo que quiero decir Dale mami, empieza Ponte triple x Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar Una beña con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos Tu mirada Mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche a paz y no nada Y tú no sientes nada, nada ara-na-na-na-na-na-na-na Pa'l-na-na-na-na-na Pau-na-na-na-na-na-na-na-na-na-ra 整-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Toco mucho más las caricias que sí que dañen nada Y yo las hice miras durante la madrugada Lo que te recuerdo de cuando me besaban De las noches de sexo, de sábanas mojadas Yo no sé qué fue lo que pasó, que buscando te sigo Tengo la luna de testigo, que todavía sueño contigo Yo no sé qué fue lo que pasó, que buscando te sigo Tengo la luna de testigo, que todavía sueño contigo Mil besos, tu mirada, mucho sexo Una cama no salió atrás, una noche apasionada Tú no sientes nada ¡Caté! ¿Dónde se escribe la historia? Llegamos a la disco Llegamos a la disco Tú sabes que esto está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Pumas de flores y vicios Llegamos a la disco Mujeres más arriba que eso es mío Mujeres más arriba que eso es mío Sé que quiere fuego la chamaca Me pone bien demoniaca Si nos vengas tanto pa' acá junto a Dari Vamos a romper la discada Que en mi zona de buleándola con pico Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con todos Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con todos La gata quiere en el chico pa' que le te conto Y si te guíe el payaso pues te pasa muerto La gata quiere en el chico pa' que le te conto Y si te guíe el payaso pues te pasa muerto Seguimos encendido La gata quiere en fuego Y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' hueco Seguimos encendido La gata quiere en fuego Fue panela mami y después no puedo Vida quien llegó soy yo El dueño el party Siempre activo No me gusta la pala y con un flow más puro que el perico de Cali Ya no me cabe a un sello más En el pasaporte La tarde hace el dinero pa' mí es un deporte Sin corte Le damos duro al que se ponga torpe Con un estazo patra marquillazo y golpe Y estamos duro Nos jugamos Contamos un par de miles mientras vacilamos Muy fuerte es opción Sin ir al jean Departiendo reggaeton de Puerto Rico A ver bien que estoy mal Socios te están mal informando Tú no ves la hostia que yo ando Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando Tú te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando Luna y luna llena y salimos a cazar Aún Tienes en suerte Las quedamos todos pa' allá Entrao Todas como la de cuidado el mundo sabe quién llegó Oh 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 Un rapido Las que están vienen y se pegan nunca sabe quiénes son Llegamos a la disco Tú también que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Tú pa' el negro negrificio Todo está encendido Aguente Ya estamos bailando Disco Una montaña tomo bien de anisco Mujeres más arriba y muchas malas muchos chistes No sé cómo matamos que se haya visto Aguente Somos los duracos, así que paganos la renta Hemos aprendido a jugar con fuego Quieren fuego, fuego, fuego caliente, le metemos Si esta es la intensidad, pues envíalo hasta el cielo Le metemos, le hacemos, canto los sesos Los Lobos Gringo, cómeta Habla cadáver y doble lomo Me encanta la forma en que yo te sobo En el frente de tu jebo yo te robo Yo ando con la letra, el mago Tu gatito es un flojo Lo rompe discoteca, ahora se llaman Los Lobos Los Lobos Estamos encendidos, el que no ande con nosotros está jodido Le doy dos cosas y lo remato en el piso, chico Ustedes son hijos míos, llegó el dúo de la historia, baby La casa para disco con los Goodfellas Mucho, mucho Rose y 30 botellas Y una 11 Cush, la fumo completa Masacre musical, el control de la discoteca Shorty mano arriba le gusta mi feo de ronco Quiere más swing, tranquilo yo se lo pongo Yo si la perreo, pa' que siente el tronco Y me hago el loco DJ como Randy Johnson Tu piquete fuerte, homie what you think? Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince La casa con la montaña como bien de alisco De ella en mí, mucha pala, mucho chiste Ustedes es como más cabrón que salga bien de alisco I have more than, un par de parties que se desbordan Hasta la jaja bruza la manda a pintar de Jordan Ya lo saben, pero cuando la vea la identifiquen A ver si son bravos y me derriten Ellos dicen que me falda Y yo estoy tan cabrón que de meterme a la cabina en la intro Y el producer tan cabiao Ella me dice demonio, dame duro en la pista Cabezarme los ojos como el exorcista Dale rico y con odio, bájala más lento yo Llego a la disco, me paro en la esquina y parece que estoy en el centro En el momento, tu gato ha visto con cuantos yo entro Y lo fácil que sería mañana sacarlo por noticiendo Tengo un mensaje pa' tu combo Prende el suelo y ponle el explique Yo estoy pegado sin bajar los zippers Y ustedes se cagan, llegan cuando el mago les manda por Twitter Tengo un mensaje pa' tu combo Prende el suelo y ponle el explique Yo estoy pegado sin bajar los zippers El combo del gaeda Sale el demonio tiburón y se esconde el zippers El hombre más influyente por la revista Times y CNN Tu puedes clonearme pero no tienes mi hene En resumidas cuentas, esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pa' que la botella y la mesa y ni cómo comienza Peliculial, como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui para el espacio con los de la NASA y de nuevo a romper el beat El hombre clutch que necesitan los Miami haters famosos Si, si, me han hablado de ti Y tiene nombre y apellido a quien Mister, wale, beat, 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 soy el rey de los views Un mes, precauciones vigeno Sobrepasan mi preview Con mi caro new por el avenue Hoy gritándole estos envidiosos Fuck you Yeah, it's down La flota bien activa de Ferrari Cadillac Con ma full de tequila Somos en la calle de la autoridad Siento el peso de mi voz Con chivete llevo el boss Fa los pines soy veloz De la tarima tengo el rosa Tu combi no vale ni un penny Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis De Europa a Sudamérica y USA La silla el disco duro No quiero hasta virgen Llegamos a la disco Tu capa que todo está encendido Mujeres más arriba que ese es mío Jugo pa'n leblón es gripicido Again Ya estamos bailando La pistola Mujamos de ella como bien a disco B.I.B. Mujas balas, mucho chiste Mujeres como macabro que salga visto Again Mujeres como macabro que salga Comandando en la brea Cacta Records Donde se escribe la historia Mujeres como macabro que salga Masacre musical Los Lones Real G for life The most powerful rookie Flow Factory Daddy Yankee no es un cantante Daddy Yankee es un movimiento Cuando lo vas a entender Prestige Los de la NASA Dona The Sof La onda La parte Dona Que C Se 什 Se Por La De Gracias por ver el video.